Ay, ay, ay. ¿A dónde vas? A ningún lado. ¿Cómo te estás arreglando? Ay, mamá, yo siempre me arreglo. ¿Para estar en la casa? ¿Qué tiene? Grace, no te estarás arreglando porque Nicolás está en la casa, ¿no? Yo no necesito arreglarme para nadie. Si lo hago, lo hago porque yo quiero. Y si me tuviera que arreglar para alguien, me arreglaría para Gianfranco, no para Nicolás. Bueno, si tú lo dices. Joel, ¿podemos hablar un momento? ¿Puedes ir a los comerciales? Ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hiciste? ¿Hice qué? Traer a Nicolás a vivir a esta casa. ¿Lo pensaste en tu hermana? ¿Mi hermana? Ay, Joel, sabes perfectamente que Grace se muere por Nicolás. No te vas a ir loco. Mamá, yo de culpa tengo. Además, ella está con el Gian, guapo. Que no moleste. Aunque ella no lo admita, le afecta que Nicolás esté acá. Es cierto que ella está con Gianfranco, ella está muy bien, pero ¿te imaginas lo que debe sentir estar bajo el mismo techo que Nicolás? Mamá, no iba a dejar a mi amigo desamparado. Ay, qué desamparado, por favor. Se hace exagerado. Ese chico tiene su casa. Vieja, su mamá le dio la espalda. Primero es su dignidad. Capricho es el niño engreído. Mamá, la Paloseco ni siquiera fue a la comisaría. Ahora su prioridad es su nuevo esposo. Él no puede volver. Ay, tu hermana sí tiene que aguantar vivir bajo el mismo techo como el chico por el que antes se moría. Ah, su problema, pi. Ay, Joel, no seas egoísta. Tu hermana está con Gianfranco y están muy bien. Pero con Nicolás aquí. Se puede confundir. Mamá, Nicolás es mi amigo. Es mi amigo y no pienso dejarlo solo. ¿Sucede algo malo? ¿Sucede algo malo? No pasa nada, Jerry Colás. Sino que acá mi mamá se preguntaba qué quería cenar, qué quería cenar, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso era. Ah, no se preocupe, señora Charo. En realidad, yo no como mucho en las noches. Me conformo con un par de sanguchitos mixtos, un poquito de yogur, cereal, unos huevos revueltos. Algo simple, nada más. Chichimo. Ah, bueno, yo esperé que te pueda preparar. Gracias, señora Charo. Usted es lo máximo. Por eso estoy tan contento de estar aquí. Porque usted... Usted es una madre de verdad. No como la mía, que no le importe. Ay, Nicolás, no digas eso. Yo estoy segura que tu mamá se preocupa por ti. Y el hecho de que cometa un error no quiere decir que no te quiera. No, señora Charo. Yo ya no quiero saber nada de ella. De ahora en adelante, usted será como mi madre. ¡Bien, Gahín! Y eso quiere decir que ustedes dos ahora son como mis hermanos. Tengo mi hermano con plata. Ah, qué guapo y el más guapo. ¿Me das un adicional de tu tarjeta? Y tú eres la hermana que nunca tuve. ¡Ah! ¡Ah!